Estamos esperando que ese corazoncito que tiene puesto Renzo funcione, está perezoso, no está cumpliendo las expectativas que hoy el cuerpo de Renzo necesita y voy a repetir como vengo repitiendo desde el primer momento, no es un rechazo el que tiene Renzo, porque si hubiera sido un rechazo hoy no estaríamos haciendo esta nota porque él no estaría incluido nuevamente en la lista. Está óptimo para volver a superar otra operación y bueno, a recibir otro corazón y es lo que estamos esperando. ¿Qué consiste la prueba? ¿Qué es lo que van a hacerle hoy para chequear cómo responde este corazoncito? Le van retirando la fuerza que está ayudando, ese aparato le da fuerza al corazón, por lo que entiendo, está comprimiendo bien pero a la hora de expulsar la sangre al cuerpo lo hace de forma perezosa, por eso le dicen el corazón perezoso. Y bueno, Renzo demanda más, demanda más porque es un león, él necesita más fuerza y bueno, estamos esperando de que se despierte ese corazón, que funcione como debe, estamos aspirando a ese milagro y si no, que Dios le toque el corazón a alguna familia y bueno, piense en nuestro nieto.